Hola amigos, saludos a todos. Miren, estamos aquí en un pequeño desfile que hacen aquí para la llegada pues de Navidad, miren. Ahí como pueden ver los carros de policía, así es la policía aquí en Granville, aquí en Canadá. Así son. Y pues, toda la gente sale pues a esperar el pequeño desfile que hacen aquí de la llegada de la Navidad. Mira, ahí va pasando la policía, ¿sí ven? Ahí van saludando y van pasando las camionetas de la policía. Esa es la mascota de la policía aquí. Mira, aquí viene el zoológico de aquí de Granville. Aquí en Granville hay un zoológico, por cierto, es muy bonito, es uno de los mejores por aquí. Y miren la belleza que han traído a exhibirlo hoy por acá. Ahí lo pueden apreciar, está muy bonito, muy bonito a ejemplar. Mira aquí en Mateo. Bueno, aquí vienen los regalos. Pues ya aquí viene, miren quién viene ahí. Vienen saludando a todos. Y damos una feliz Navidad. Mira aquí va pasando otra que está muy bonita Mira aquí viene otra y aquí viene otra y van saludando van pasando las mascotas y aquí vienen Mira aquí va la bella y la bestia No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no